Compañera, muchísimas gracias. Me acompaña la doctora Edinora Brooks, también diputada del Congreso Nacional, parte de la Comisión de Salud. Sobre esto, ¿qué está aconteciendo? El tema del dengue está dejando ya secuelas bastante fuertes, más de 40 personas muertas, un decreto de emergencia en el país. ¿Cómo interpretar y qué hacer, doctora? Buenos días. Buenos días. Si permítame, Dennis, en primer lugar, lamentar, lamentar en primer lugar, aunque sea por una sola muerte, y no digamos por casi 50 muertes, mi solidaridad con la familia. En segundo lugar, sí celebro que se haya declarado la emergencia, la emergencia nacional en los 18 departamentos, los 298 municipios. Lamentar también que hasta ahora se haya decretado la emergencia, porque desde el año pasado, en octubre, un diputado del Partido Liberal de Honduras, el diputado Cristian Hernández Saavedra, presentó una moción exhortativa para que se pudiera declarar estado de emergencia desde ese momento, cuando todavía habían uno o dos muertes por dengue grave, por dengue complicado. Y desgraciadamente, también otro diputado del mismo Partido Liberal, lastimosamente, dijo que eso era una actitud del siglo pasado, del siglo antepasado. Entonces, lo estamos lamentando, estamos metiendo mucho la política, cuando se hacen cosas buenas, entonces se declaran malas. Sin embargo, al final, permítame decir de nuevo que sí, celebro que se haya decretado emergencia contra el dengue. ¿Es muy tarde o muy temprano para esta situación, doctora, considerando que en todo el país ya se reportan bastantes casos? No es muy tarde, porque se pueden todavía salvar vidas. Sin embargo, debió haberse hecho antes para que más de 50, 70 vidas se pudieran salvar. Y eso sí es cuando la muerte está de por medio, es demasiado tarde, pero pueden seguirse salvando más. ¿Qué recomendaciones hacer, doctora, a la gente que nos ve y nos escucha a esta hora? Porque ya hay mucha preocupación, ya la alarma es bastante grande en todo el país. ¿Qué le puede recomendar al pueblo hondureño como doctora? Bueno, lo cierto es que no hay zancudos, no hay dengue sin zancudos, y no hay zancudos sin reservorios donde se puedan criar. Entonces, no nos engañemos, esto está ocurriendo por la falta de conciencia y por la actitud del pueblo hondureño en general en contra del zancudo aedes aegypti. O sea, el pueblo, sin embargo, el pueblo tiene que actuar motivado y estimulado por el gobierno. Y entre los dos, todos tenemos que trabajar juntos para poder eliminar el zancudo. Muy bien, la doctora Dinora Brooks, quien es parte de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, también esta mañana, sobre esto que está aconteciendo en el marco de esta emergencia nacional por el tema del dengue. Compañeros, nuestro informe junto a Luis Zelaya retornó con ustedes. Compañeros, nuestro informe junto a Luis Zelaya retornó con ustedes.